Bien, ahí estamos viendo a la perezosa Cocinando, míralo ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer pelicona hoy día? ¿Qué vas a cocinar? Arroz chaufa Arroz chaufa al estilo de la pelucona A su tortillazo, mira En ese estilo que tiene la perezosa para cocinar Agarra su botellita de aceite Echa su aceite Dos gotitas de aceite para toda la tortilla Míralo, ¿ve? Tiene su estilo en la peluconcita Míralo, míralo Ay, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Ese estilo es en la cocina de la pelucona Está haciendo su tortillita Va a ser Toda una experta en la cocina Es una experta en la cocina Próximamente va a sacar su canal de YouTube La pelucona Cocinando con la perezosa Bien, la pelucona ¿Qué hace pelucona ahora? Friendo su carne Friendo su carne ¿Pedajito de carne o viste eso? Es pechuga de pollo Ah, ya Es pechuga Es pechuga la pelucona Todo eso muy pronto en el canal de la perezosa Cocinando con la pelucona Bien, ahí está la pelucona Ya terminando su chaufa Está... Uy, ay, ay Que se ve rico La pelucona Dios mío, dale vuelta Uy, está ya mezclando su chaufita Mira, qué rico se ve Eso es chaufa Al estilo de la perezosa Ah, mira Ah, su mucho Qué... Uy, Dios mío Pimiento Carne Huevo Cebollita china Mmm Ya me dio hambre Ya me dio hambre Chaufa Chaufa al estilo de la perezosa ¿Sí? Sí, sí, sí Va a sacar su canal Dice la pelucona en YouTube Cocinando al estilo de la perezosa Uy, ay, ay Se ve rico Chaufa al estilo de la perezosa ¿Sí? Hasta el último El último granito de arroz Lo voy a echar Todo porque la pelucona Así como cocina También es bien tragoncita Se come bastante Como bien Sí Es chiquita Pero come como grande Así es Yo como doble que tú Come más que yo Sí, mire Dios mío No, pero yo como bastante Con el mamá Me voy a echar No, no, por qué no No hay modas Se come más Mira, ya está Sacando hasta la última gotita de arroz Y ahí está ya Ajá Lo va a revoletear todito Mezclando bien Y ya se va a preparar el almuerzo Ya está rico Uy, Dios mío Queda rico Así que es un chaufa Al estilo de la perezosa Bueno, pues Ahí ya va quedando listo ¿Ves? Mira, sigue mezclando Sigue mezclando Dios mío Ya me dio hambre Ya, vamos a saltar ahorita Muy bien Pelucona Sí Así que ya está Tumurt Usne Tumurt 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 Tum son